Este, ahora dicen que van a reprogramar los turnos cuando ya esto ya viene del año pasado en algunos pacientes y la enfermedad avanza y esa es la preocupación de toda mujer y yo creo que no solo de nosotros, sino de todos los casos patológicos que hay en el hospital, porque nosotros acudimos algo al hospital por necesidad, por urgencia. Y bueno, así van pasando los meses, meses, meses y ahora los estudios están vencidos y hay que volverse a hacer los estudios y hacer los estudios genera tiempo. O sea, a mí me dan turno para la otra semana o para mayo ya están dando los turnos y de mayo me atiene el doctor en mayo y después tengo que volver a sacar turno y me dan turno para, no sé, para junio y así va pasando y está todo el año. Y la enfermedad sigue avanzando. Y la enfermedad sigue avanzando al 100%. Al 100% en algunos casos. Ahora, Liliana, ¿ha podido hablar con, acercarse, no sé, me imagino, ¿no? Hay una comisión de salud dentro de la legislatura para que intervenga alguien del Ministerio de Salud. Sabemos que es más difícil por ahí llegar, ¿no?, al ministro, es casi complicadísimo, un imposible, una utopía, pero otros recursos que lamentablemente, como para que se visibilice lo que está pasando en cuanto a salud aquí, en este tema. No, no hemos llegado, pero yo creo que no es algo imposible llegar al ministro. Si no, el ministro tiene que estar dispuesto para todo el pueblo, es Eugenio. Él tiene que estar dispuesto para nosotros, la atención. Y de él depende que se bajen los médicos de guardia y que él dictamine un jefe de guardia en ginecología. Claro, pero además ustedes están amparados por leyes, ¿o no? Nosotros estamos amparados por leyes, sí, que tal vez muchas veces nosotros, por falta de estudio, no la sabemos. No sé, pero yo creo que ellos han estudiado y han jurado. Tienen un juramento, pero acá no les importa nada a nadie. Ahora, esto está pasando con gran cantidad de pacientes que ya tenían fecha de intervenciones quirúrgicas y no están siendo ni siquiera derivados, porque también el Estado puede hacer una derivación al privado y que la intervención quirúrgica se realice. Pero esto tampoco está pasando. ¿Sabe lo que es más grave también? Lo que es una llamada al ministro de Salud. ¿Cómo puede ser que en todos los hospitales no haya un médico cardiólogo o médicos dermatólogos? Yo tengo en el hospital con los orígenes no hay cardiólogo, no hay dermatólogo. Tienes que irte al Ministerio de Estado Social o alto comedero. ¿Cómo puede ser que en los hospitales no hagan especialistas de todo? Y hacer, en su caso, hacer todo el recorrido con esta patología, la verdad que no se entiende. Es inhumano, es inhumano lo que están haciendo. Ahora, ¿alguna entidad a la que ustedes puedan acudir por asesoramiento legal, para hacer alguna presentación que acelere todos estos trámites y ustedes puedan tener el acceso correcto? Porque acá, lo que no tiene el paciente oncológico es tiempo, ¿verdad? Es tiempo, menos las personas que tienen cáncer. Exacto. Entonces, evidentemente algo está pasando y hay leyes vigentes. Nosotros remarcamos eso, ¿no? Hay leyes vigentes que amparan el derecho a pacientes oncológicos mínimamente al acceso a la salud y, si fuera posible, a la intervención. Entiendo que todo eso está vigente. Es como que si, como los hospitales en un puesto de salud, ¿y qué salen ellos ahora? Hacer los recorridos en los barrios. ¿Qué seguridad? ¿Qué higiene? No hay nada. Somos como, no sé, perros calcijeros que van y nos vacunan en la calle y chao. ¿Y hay alguna entidad, repito, que nuclee a los pacientes con patologías oncológicas? ¿Cómo? Si hay alguna entidad o institución que nuclee a los pacientes con patologías oncológicas. ¿Algún centro, algún...? No podría decirle, pero vamos a preguntar ahora que... ¿Alguna fundación, alguien que además tenga la posibilidad del acceso a abogados para hacer presentaciones judiciales? Una organización que represente a los pacientes. Claro. A nivel país hay algunas. Pero somos muchísimas las personas con patologías de cáncer. Bien. Es muchísima la cantidad que hay. ¿Qué tal? Ahora te digo, yo siendo director o ministro, si yo no tengo una solución, no me siento capacitado para el cargo que me han dado, me retiro, porque esto no es plata, esto es vida. Es vida. Vida de las personas. Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Gastón? Te saluda. Te hago una pregunta. ¿Ustedes no han buscado acompañamiento o asesoramiento de las asociaciones de pacientes que hay a nivel país para llevar este tipo de reclamos? Y de paso, ¿también de recibir asesoramiento sobre cómo actuar en esto? La verdad que no. No, ahora decimos un grupo de personas, de pacientes, estamos en un grupo, que ya cada vez se va aumentando más, más, más. Y bueno, no sé, tal vez haríamos lo que podemos hacer. Deberían hacer las gestiones, Liliana, porque evidentemente acá hay una decisión política, vienen marcando los integrantes del equipo de salud, cómo es esa decisión política, y ustedes están viendo que el tiempo está pasando y evidentemente esto puede atentar contra la salud física de ustedes. Entonces deberían conseguir asesoramiento, tratar de ser guiados para ver quiénes pueden hacer una presentación formal en la justicia, cuestión de revertir y que se logre la celeridad y que realmente el Estado Provincial les dé la respuesta correcta y concreta. inmediata, inmediata, pero va a tener que ser, porque si usted sigue apelando a que el ministro, o la decisión del ministro me parece va por otro camino, o las decisiones que se toman en la provincia no están contemplando estas situaciones en particular, y debería, entendemos, adoptarse por una vía legal que les permita rápidamente una respuesta, porque lamentablemente... El cáncer no espera. El cáncer no espera, por un lado. Ustedes además tienen que estar fuertes anímicamente, no ocupados en estos trámites, se supone, pero no están encontrando... ¿Hace cuánto tiempo que ustedes vienen con el tema de que les van pasando los turnos? Bueno, es mucho tiempo ya, y la respuesta no... Aparentemente por estas vías que ustedes están eligiendo no están llegando, ¿verdad? No, es verdad lo que usted dice, sí, no están llegando. Y es triste. Es triste. Nosotros somos mujeres, hemos dado vida a nuestros hijos, él vino por una mujer, y no tiene sentimiento así o nada. Claro. Bueno, es complicada la situación, Liliana, quizás... Tal vez llegando por Defensoría del Pueblo, no sé, se me ocurren a algunas entidades que podrían, a lo mejor, acercarles algún asesoramiento, tal vez en Defensoría del Pueblo, alguna entidad de derechos humanos, alguien que pueda asesorarlos para que puedan llegar a la justicia, porque esto se tiene que revertir, Liliana. Usted tiene el fundamento concreto. Todos estos pacientes no tienen tiempo. Tienen que ser tratados ya. Ya, ya. Sería lindo que ustedes vayan también, ustedes los medios, vayan los martes, jueves, viernes, y estén ahí junto con nosotras. Sí, el tema es que nosotros podemos darle un espacio para visibilizar la problemática, pero las decisiones las toma la parte afectada y quienes tienen que dar la solución. Nosotros solo podemos mostrarle al público lo que sucede, pero no hay otra manera de intervenir de los medios más que la visibilización a través de nuestros espacios. Es gravísimo esto. Usted tiene todo el fundamento y la realidad es que tiene toda la razón, pero evidentemente hay que empezar a gestionar otros canales para que la respuesta llegue, Liliana. Sí, sí, tenemos que ser escuchados. Tenemos que ser escuchadas.